Bueno, hoy 16 de octubre estamos lanzando el Día Internacional del GIL NEVANTACOLA como un producto marca Colombia, como un producto como lo es el Café de Colombia, nuestros deportistas, nuestras flores, para que sea el producto que nos represente tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Por qué? Porque representa el sacrificio de cientos de familias en Colombia que tienen su sustento diario gracias a la convención de una prenda de vestir, una prenda de vestir que tiene estilo, que tiene diseño, que duerma muy bien, que hace ver esbelta a la mujer, que realza su figura y que fuera de eso le da pago de alimentación, educación, salud, trabajo, absolutamente todas las necesidades básicas están cubiertas con el trabajo que realizan confeccionando un GIL NEVANTACOLA. Janssen, en el Día Internacional del GIL NEVANTACOLA se hizo la propuesta de hacer un desfile en las alturas, hablemos un poco de esto. Eso es lo que es el GIL NEVANTACOLA, eso es lo que es la moda colombiana, sensaciones, experiencia. Quisimos invitarlos a ustedes, amigos de los medios de comunicación y a este grupo de modelos para que nos acompañaran a vivir una experiencia inigualable a más de 50 metros de altura realizando una pasarela, mostrando productos, mostrando nuestra ciudad, mostrando absolutamente ese componente que tiene la ciudad y que sin lugar a dudas el GIL NEVANTACOLA hace parte de ese componente de ciudad. Bueno, vimos toda esta propuesta en moda femenina y la masculina. Estamos también trabajando a la par para que sea una propuesta inigualable, igual que lo estamos haciendo con la mujer femenina, con la prenda femenina, perdón. Pero lo más importante es que estamos realzando la figura de la mujer, estamos dándole el estatus que se merece la mujer, el estatus con el cual la va a ser esbelta, la va a ser linda, la va a ser hermosa y se siente satisfecha portando un jean de marca colombiana.